Siempre con vos. Catalina, muchas gracias por la información. Y la ministra de Minas y Energía anunció en Medellín que los 64 buses eléctricos que comenzarán a rodar próximamente por la ciudad quedaron exentos del IVA, noticia que beneficia económicamente a la capital antioqueña. Para lograr una movilidad sostenible es necesario diversificar las fuentes de energía que se utilizan en los diferentes tipos de vehículos. Así lo explicó la ministra de Minas y Energía, quien destacó el esfuerzo que se hace en Medellín por aumentar el parque automotor con los vehículos eléctricos. ¿Qué hemos hecho nosotros desde el gobierno nacional para contribuir a este tema? Primero, la ley de movilidad eléctrica que se aprobó en el Congreso de la República, liderada por la ministra de Transporte, el ministro de Ambiente y todo el gobierno nacional. Esta ley establece que las ciudades con sistemas masivos de transporte público deben incluir automotores eléctricos y para esto brinda diferentes beneficios. Medellín ya lidera este tema con la llegada de 64 buses eléctricos. Estos buses van a tener cero IVA, cero arancel y adicional a eso el 50% adicional a la inversión de deducción en la renta. Asimismo, la ministra reconoció que mientras se da una total migración a la movilidad eléctrica, el gas es la mejor opción. Un vehículo a gas reduce en un 96% el material particulado que llega al aire. El 80% de la contaminación en el Valle de Aburrala generan los vehículos y el otro 20% la industria.